Hola mosqueteros como estan? Este es un video especial porque va a ser la primera vez que le mostramos cosas de un juego en especial que va a estar hoy seguro ustedes deben conocer el juego Among Us pero seguro que ustedes no saben algunas cosas nuevas que hay ahora porque seguro que ustedes no jugaron esta nueva versión de Among Us seguro que ustedes hace mucho que no juegan pero en este video les voy a mostrar cosas nuevas de Among Us por ejemplo ahora acá es donde se puede cambiar y ahora tenemos pantalones que solo se podían obtener si jugabas en computadora pero ahora ya no, también tenemos máscaras y cosas nuevas también acá tengo cosas exclusivas por ejemplo acá tengo este sombrero que se consigue de una manera muy fácil y también acá tengo acá este pantalón que también se consigue de una manera muy fácil es así miren, estamos acá en la parte acá donde están los cuadraditos y acá ponemos, acá está desactivado pero le ponemos activar y cada vez que jugamos nos va dando puntos y si ponemos acá al costadito nos aparece cosas por ejemplo yo tengo 95 puntos entonces yo ya compré esto, esto y esto ahora puedo comprar esto, esto, esto por ejemplo, ahora con 95 me alcanza plata para comprar esto que es para cuando apretemos el botón que aparezca nuestro nombre así bueno, lo compramos y así entonces los invito a que ahora jueguen Among Us un juego que tiene una nueva actualización acuérdense de darle like al video y también vamos a subir un video más de Among Us que seguramente busquen lo que por ahí debe estar bueno, denle like y suscríbanse adiós